Vale, pues recordar que estamos en el taller de Keto sin Complicaciones con Ari Grau, cualquier pregunta, cualquier duda la podéis hacer por el chat y Ari la irá respondiendo a lo largo del taller y también esta mañana os hemos enviado un código de 5 euros de descuento a nuestros supermercados para que podáis canjear en tiendas físicas o tienda online. Ahora os escribo el código por el chat y nada, no me voy a enrollar más y voy a dar paso a Ari para que empiece el taller. Muchas gracias, muchas gracias Andrea. Bueno, primero, antes que nada tengo que decir que estoy alucinando con la buena acogida que he tenido este taller con todas vosotras, creo que la mayoría sois mujeres así que os voy a tratar en femenino y si hay algún chico pues ya me perdonará porque creo que tanto Veritas como yo quedamos un poco alucinados cuando abrimos el taller y en 24 horas lo llenasteis, muchísima gente se ha quedado fuera. Ya luego al final del taller os avisaré que también vienen buenas noticias que hemos podido ampliar y hacer más talleres, pero nada, hoy somos muchísima, muchísima gente. Algunos estáis conectados aquí y otros lo vais a ver mañana en diferido, así que bueno, os doy las gracias a todos. Tengo que deciros que hoy me pilláis de bajón, no sé si habéis visto los stories que he subido y es que ayer tuve un mal día, me robaron el bolso, el móvil, todo, toda mi vida estaba allí y encima del estrés y todo me ha venido un catarro y hoy estoy en plan shock, ¿vale? Así que necesito mucho cariño por vuestra parte, si de repente me pongo a estornudar ya me perdonaréis, pero soy humana como todos y el estrés me afecta igual que todos y luego lo vamos a ver en la presentación también como los factores externos y no solo la alimentación nos pueden hacer entrar y salir de cetosis muy fácilmente. Así que venga, no me enrollo, voy a compartir pantalla. A ver si lo hago bien. ¿Me confirmas, Andrea, si se ve bien? Sí, se ve perfecto. Va. Si algunas de vosotras ya habéis estado en algunos de mis talleres, os sonará la introducción que voy a hacer. ¿Por qué? Porque al final, como hay gente de todo tipo por aquí, hay gente que ya hace keto desde hace muchos años, pero también hay gente que está aterrizando ahora en este tipo de alimentación, creo que es necesario hacer una introducción para que estemos todos en ese mismo nivel de conocimiento, ¿vale? Lo que sí que se va a diferenciar este taller de los que he hecho anteriormente, tanto en veritas como en directos y demás, es que a la mitad y la parte final es donde os voy a dar ese plus de cómo vamos a hacer una keto sin complicarnos demasiado. Porque lo que recibo cada día, por vuestra parte, en mensajes directos que me escribís es Oh, lo probé, pero me liaba el tema de las macros, es que no sé si este alimento es apto o no, es que no sé si esto es proteína o es grasa. Entonces, vamos a intentar primero entender qué es la keto, porque es beneficiosa para muchas personas, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo la vamos a simplificar para que sea súper fácil de llevar en el día a día, ¿vale? Lo que queremos es que no os complique la vida. Y, como sabéis, yo no me gusta llamarla dieta keto, porque la palabra dieta va muy ligada a algo temporal, a algo con un objetivo muy ligado a perder peso, en plan los 3 o 4 kilos que me he puesto en verano, pues venga, ¿cómo los bajo? No va de esto, ¿vale? La keto va mucho más allá. Los beneficios de una alimentación cetogénica son brutales y espero que pueda compartirlos de tal manera para que os enganchéis tanto como estoy yo. Y, nada, vamos al lío. A ver si se me pasa bien la diapositiva. Un segundito. Ahora, vale. Entonces, hoy os voy a hablar de coches, de bancos y de árboles. Y diréis, pero Ari, ¿no hemos venido a hablar de keto? ¿Qué nos estás contando? Entonces, la keto va de alimentación, sí, pero voy a poneros símiles, ¿vale? Para que entendáis de qué va todo esto y voy a hablar de coches, de bancos y de árboles, ¿vale? Al final de la presentación vamos a recapitular, a ver si he tocado estos temas. Y así decimos, ostras, pues sí, los hemos visto todos y tenían sentido. No se ha vuelto loca, Ari, ¿vale? Bueno, para quienes no me conozcáis, me presento. Yo soy Ari Grau. Perdí 17 kilos con la keto hace ya 4 años, ¿vale? Pero, como os he dicho, la keto no va de peso, ¿vale? La keto va de muchas otras cosas. En mi caso, ¿qué es lo que me cambió? Gracias a la keto sané mis TCA, mis trastornos de la conducta alimentaria. Yo había pasado desde muchos años con conductas de atracón, pero también otros años con bulimia y con anorexia. Por lo que yo estaba oscilando en todo ese espectrum de trastornos de la conducta alimentaria porque nunca era feliz con mi físico y siempre me sentía como que yo era una esclava de la alimentación. O sea, una esclava de la comida me controlaba a mí. Y creo que muchas de las personas que estáis hoy conectadas podéis entender esa sensación porque nos pasa a muchísimas personas, ¿vale? Eso llevó que pasé mucha época con depresión, estaba totalmente inflamada. Mi cuerpo me daba como señales, ¿no? De repente mucha tos, muchos reflujos, tenía muchas crisis de migraña, tenía dolor en las articulaciones, tenía muchas ronchas en la piel. O sea, la piel me estaba... Todo eso, esa inflamación salía, ¿no? Salían rojeces, salían granitos, salían infinidad de cosas que no me estaba dando cuenta, ¿vale? Pero mi cuerpo estaba como en llamas. También tenía muy malas digestiones, me sentía súper hinchada y no entendía por qué. Porque yo no era celíaca, yo no tenía problemas de alergias, entonces, ¿por qué me sentaba tan mal todo lo que comía? Y a nivel hormonal tenía síndrome del ovario poliquístico, que muchas mujeres también lo tienen. La ginecóloga nunca me dijo que se podía sanar fácilmente cambiando carbos y subiendo grasas, pero fue una de las cosas que descubrí después de transicionar a la alimentación cetogénica, cómo a nivel hormonal nos equilibramos tanto que patologías como un SOAP se revierten de manera súper fácil. No digo que a todo el mundo le pase, pero sí que es verdad que ayuda mucho a tener esa estabilidad hormonal. Entonces, me conoceréis como KetoAove en redes sociales, ¿vale? La palabra Keto, ya la sabéis, y Aove viene de aceite de oliva virgen extra porque soy una apasionada de esta grasita tan rica y es uno de mis proyectos que tengo a nivel personal también, ¿vale? Soy autora del libro Dieta Keto y, como os he dicho, no me gusta el nombre Dieta Keto, pero mi editor dijo, hombre, si la gente la conoce como Dieta Keto, pues llama a tu libro Dieta Keto. Vale. Quienes hayáis leído mi libro veréis que en todo el libro digo, Keto no es una dieta, ¿vale? Y lo seguiré diciendo en este taller. Nada, no quiero entrar mucho en detalle sobre Dieta Keto, ya me conocéis, ¿vale? Y vamos al lío. Tengo que deciros que nos han engañado. Bueno, chicas, chicos, vivimos en una sociedad en la que nos han dicho unos mensajes que los tenemos como tatuados, ¿no? A fuego en nuestro cerebro y cuesta, cuesta mucho de cambiar ese chip. A mí de pequeña me decían, tienes que comer cereales, ¿no? Por la mañana, cereales. Y luego a la hora de comer, pues o pasta o arroz, no sé, era como el pan. Era como que los cereales estaban en todas las comidas del día y no pasaba nada. Era como un básico. De hecho, luego veremos la pirámide nutricional. La base son cereales. También nos dijeron que los productos light eran lo más para perder peso. Porque, claro, ¿cómo vas a comer algo con muchas calorías? Pues, chicos, las calorías son fuente de energía. Lo que pasa es que hay que ver de dónde vienen. Pero calorías como tal no es una palabra que nos deba alarmar, ¿vale? Que sepáis que un producto light, para que se pueda etiquetar como producto light, quiere decir que tiene 30% menos de calorías que el producto referencia. Por ejemplo, un yogur versus un yogur light. El yogur light tiene 30% menos de calorías que el otro yogur. ¿Es eso mejor o peor? Pues no tiene por qué ser mejor. Porque un producto light normalmente lo han procesado, es decir, ha pasado por algún proceso químico para poder extraerle parte de esas calorías. Por lo que yo prefiero que te tomas un yogur tal cual, aunque tenga más calorías, y igual no debas comer otras cosas, ¿vale? Entonces, el producto light, yo soy partidaria de sacar. Margarina. También nos habían dicho, ¡guau, la margarina es muchísimo mejor que la mantequilla! ¿En qué mundo vivimos? Si la mantequilla es súper natural, la margarina está hecha a base de no sé cuántos ingredientes, aceites refinadísimos, grasas hidrogenadas. La palabra hidrogenada quiere decir que ha pasado por un proceso químico en el que pasa de líquido a sólido, ¿vale? Entonces, bueno, eso es totalmente inflamatorio. Evitad margarinas, evitad aceites de palma, etc. ¿Vale? También nos habían dicho que teníamos que comer menos carne. ¿Por qué? Si la carne ha estado, o sea, los animales han estado desde hace milenios, ¿vale? Lo mismo, comed menos huevos, que los huevos no suben el colesterol. Pues el huevo, os tengo que decir que es como el súper alimento más bestia que tenemos, y podríamos comer huevos a todas horas. De hecho, yo creo que igual me como cinco huevos al día, y tan feliz. También nos habían dicho que había que vigilar con la sal. ¿Qué pasa con la sal? Pues que como llevamos unos años con una cantidad de ultraprocesados excesiva, en los ultraprocesados ya hay mucha sal. Entonces, pues bueno, a alguien se le ocurrió que si nos pasamos el día comiendo ultraprocesados, pues no hace falta añadirle más sal a lo que comemos. Pero si tú ahora vas a comer, como os voy a enseñar a comer, pues un salmón con unas espinacas, con unos huevitos, con un no sé qué, vas a añadirle sal, porque la sal es básica para la salud. La sal sin refinar, la sal, no la de sal de mesa, la sal de verdad, la sal marina, es súper rica en micronutrientes, en minerales, que son los electrolitos, que también os vais a escuchar esta palabra bastante, y es básica para la salud. De hecho, cuando estáis malitos y os vais al hospital, lo primero que os ponen en vena es suerofisiológico, eso es agua con sal, y eso reaviva a muchísima gente. Así que pensad, la sal no hay que demonizarla. Y también nos han engañado diciendo que hay que comer cinco veces al día. ¿Por qué nos lo dicen? Pues porque quieren que estemos enganchados a comer. Porque hay dos industrias, la industria alimentaria y la industria farmacéutica, que viven de vender mucho, de vender mucho producto alimentario y de vender muchas pastillas, porque nos quieren enfermos. ¿Vale? Entonces, hay que darle la vuelta a esto. La alimentación puede ser nuestra medicina. La alimentación no tiene que ser cada dos horas estar comiendo, porque si no desfallezco. Nuestro cuerpo está diseñado para aguantar muchísimo. Y ahora lo vamos a ver. ¿Vale? No os he contado antes una cosita sobre mí. Yo no soy nutricionista, pero he estado más de 15 años trabajando tanto en la industria química como en la industria alimentaria. Por lo que conozco muy de cerca cómo se hacen las recetas, las fórmulas maestras de productos de cosmética, de productos de higiene personal, todo lo que llevan los ultraprocesados. Y fue en ese momento cuando decidí salir de estas dos industrias y emprender. Quienes me conocéis sabéis que estoy en Impossible Bakers, de hecho fundé la empresa. Y aparte también estoy ahora con temas de cosmética natural, libres de tóxicos, por lo que creo firmemente que una alimentación mejor es posible y una vida sin tóxicos también lo es. Así que vamos al lío. La keto. La keto se la considera una alimentación evolutiva. Evolutiva, esto nos sonará un poco a la alimentación paleo, el paleolítico. Es muy parecida. La keto y la paleo van muy de la mano. Hay alguna diferencia mínima de uno o dos ingredientes, pero en general son muy parecidas. Quiero que entendáis que nuestro genoma humano tiene un histórico detrás que viene de los primeros homínidos en la Tierra. Es decir, hace tres millones de años que ya estamos escuchando la palabra Homo, el Homo erectus, llegó el Homo sapiens hace 300.000 años. Nuestro genoma como tal, es decir, nuestro ADN o nuestra... Sí, la manera en la que nuestro cuerpo a día de hoy está hecho, se escribió hace 40.000 años. ¿Vale? Si os imagináis ahora cerramos los ojos y nos ponemos hace 40.000 años, ¿cómo vivíamos? Como humanidad. No teníamos teléfonos, no teníamos neveras, no teníamos electricidad, no teníamos estrés, al menos no el estrés que conocemos ahora. No había redes sociales, no había tráfico, no había... Era un mundo totalmente distinto. Si yo cierro los ojos, me imagino en medio de un bosque, pues bañándome en un río, pues igual corriendo porque hay un animal que me quiere perseguir, ¿no? Y vais a ver que durante toda esta presentación os voy a estar reconectando con ese punto. Nuestro cuerpo se ha diseñado con un entorno muy diferente al que vivimos a día de hoy y eso nos está enfermando, ¿vale? Tanto a nivel de alimentación como a nivel otras cosas. También veréis, ¿no? El tema grounding, el tema luces rojas, luces azules, hay mil cosas que nos están afectando. Hoy focalizamos en keto, pero si seguís mi perfil vais a ver que muchas veces hablo de otras cosas como los baños de hielo porque creo firmemente que una alimentación evolutiva como la keto tiene que ir de la mano con un estilo de vida evolutivo también, ¿vale? Que sepamos que todo lo que concibimos como modernidad, es decir, el consumo de cereales, eso empezó hace 10.000 años, pero nuestro cuerpo se generó, ¿no? El genoma se generó hace 40.000 años, por lo que estuvimos 30.000 años de historia sin el tema de cultivos de cereales, éramos nómadas, ¿vale? Hace unos 400 años llegó la revolución industrial y hace 40 años solo que se decidió hacer esta pirámide, ¿vale? Entonces, esta pirámide que nos está enfermando tantísimo y que la tenemos como si fuera la Biblia, hace solo 40 años que hablamos de ella, cuando nuestro cuerpo se definió hace 40.000 años, ¿vale? Entonces, muchas veces me dicen es que los quietos sois muy radicales, que es que vais en contra de lo que dice el gobierno, bueno, porque el gobierno en su momento puso la pirámide en todos los cuadernos del cole, pero ¿quién hizo esa pirámide? Pues esa pirámide la hicieron unas empresas que tenían ciertos intereses para vender más producto trapocesado, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos de dónde viene cada cosa y cómo estamos nosotros diseñados. Entonces, vivimos en pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Le dirás, Ari, pero si la COVID ya hace tiempo que ha pasado. Digo, no, no, no estoy hablando de la COVID. Estoy hablando de una pandemia silenciosa. Esta pandemia se llama exceso de glucosa y ese exceso de glucosa es la que está machacando la sociedad actual con todas las enfermedades modernas que conocemos, como Alzheimer, como cáncer, pero es que hay una enfermedad previa a todas ellas que es como un indicio de que pueden ir acarreándose las otras que es la diabetes y de eso nadie habla o muy pocas personas hablan. Los gobiernos no dicen ni mu. La diabetes tipo 2 que no es la genética sino es la que se desarrolla con la edad, no es con la edad, es con el exceso de glucosa pero es la que mis abuelos decían claro, me ha salido diabetes, me ha salido el azúcar alto. Esto es por la edad. No, una diabetes tipo 2 es totalmente revertible, la puedes prevenir perfectamente. Entonces ya es la sexta causa de muerte en el mundo. En España más del 14% de la población española está afectada por la diabetes tipo 2. En Estados Unidos creo que ya llegan sobre el 18-20%. Eso es una barbaridad. Y más del 70% de la población estamos desarrollando resistencia a la insulina o pre-diabetes. Eso es casi todo el mundo. Si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios estamos desarrollando resistencia a la insulina y eso va a llevar Alzheimer's, cánceres y otras enfermedades que nadie de los que estamos aquí presentes queremos. Entonces, la población necesita ayuda. Lo que decíamos, obesidad, que va muy, muy ligado, inflamación. hay personas que dices pero si las veo súper esbeltas y súper delgadas pero están súper inflamadas. O sea, hoy en día el peso no indica el estado de salud de una persona. Somos una sociedad totalmente sedentaria. Muchísimas personas no llegan a hacer los 10.000 pasos al día. Yo que estoy mentalizada en hacer deporte muchas veces no lo consigo porque estoy todo el día sentada en reuniones. Es complicado moverse hoy en día. Y estamos totalmente adictos. O sea, tenemos una industria alimentaria con unas recetas y unos aditivos y una palatabilidad tan alta que hace que no queramos parar. O sea, está muy rica la comida ultraprocesada guarra. Perdón por la palabra. Yo también me comería patatas fritas todo el día pero eso no. Hace 40.000 años no había ese tipo de producto. Entonces, hay que recapacitar un poquito y entender que la industria alimentaria nos quiere adictos y la industria farmacéutica nos quiere enfermos. Lo que os decía, la pandemia real es lo que yo llamaría exceso de glucosa. Decíamos el tema de la pirámide. La pirámide, yo a mí en el colegio cuando yo iba a EGB o la ESO me enseñaron esto y me decían pues tú al día vas a comer cinco veces empezarás por la mañana con unos cereales la mayoría de cereales eran con azúcar los típicos Kellogg's y los Frosties que era todo azúcar con leche de vaca cruda y ya está. Luego a media mañana que si el bocadillito pues claro pan con margarina solo faltaría si le pusiéramos aceite o mantequilla. Luego a la hora de comer pues había arroz o pasta con salsa de tomate y alguna cosita. Merienda otro bocadillo o un bollicao o una chocolatina y luego a la cena pues otro tanto. A lo mejor la mamá o el papá hacía verdura con algo de proteína pero luego había un postrecito. O sea, hemos convivido con los cereales y los hidratos de carbono en casi las cinco comidas del día. Entonces era como tengo azúcares por la mañana azúcares al mediodía azúcares para comer a la tarde para cenar estamos todo el día con esos vaivenes de energía y luego bajones. Obvio que a los niños les está costando estar centrados en clase porque a las dos horas de comer algo azucarado te viene un bajón que a ver quién es el listo que está ahí focalizando en la clase que viene. Hacerles unos buenos huevos revueltos para empezar el día y veréis lo centrados que estarán. Es una maravilla. Voy a empezar con temas un poco más densos a nivel keto lo digo porque Andrea si hay alguna pregunta de esta primera parte me paras y la resolvemos. Vale, de momento de esta primera parte no hay preguntas hay la pregunta que hizo Lola pero la vemos más tarde la del queso la vamos a dejar para más tarde porque cuando se toque el tema. Vale, pues de momento de esta parte no hay más preguntas. Vale, perfecto. Pues venga, vamos al lío. Las macros. Seguro que es una palabra que os suena al menos los que ya lleváis un poquito de tiempo en keto hablamos macros aquí y macros allá voy a primero a diferenciar qué es macro y qué es micros. Vale, macronutrientes que llamamos macros son aquellas partes de un alimento que nos dan energía y hay tres puede ser grasa puede ser hidrato de carbono o puede ser proteína. Los macros siempre son estos tres. Vale, y en las etiquetas de los alimentos vais a ver qué es la información nutricional que te suelen poner. Esos tres tienen que estar sí o sí. Vale, grasas y siempre hay que añadir ya a nivel legal cuáles son las saturadas de esas, de los hidratos de carbono también hay que especificar cuáles son azúcares. La fibra en el caso que el producto la tenga se puede poner no es obligatorio pero es un valor añadido y la sal sí que se tiene que poner justamente porque a nivel legal como se está diciendo que hay que reducir la sal pues se pone la gente lo suele ver como algo malo y yo suelo verlo como algo positivo. Si lo que voy a comer tiene sal y no tiene otros aditivos raros pues a mí me parece bien. ¿Vale? Lo que decíamos grasas, hidratos de carbono y proteínas. Que sepáis que el cuerpo solo puede utilizar grasas y hidratos de carbono. La proteína como tal la acaba procesando como hidrato de carbono. Así que tenemos dos macronutrientes que nos hacen subir la glucosa en sangre. ¿Vale? Cuando digo hidrato de carbono es que cuando tú lo ingieres nuestro cuerpo lo procesa de tal manera que lo convierte en azúcar. ¿Vale? Es decir, un exceso de proteína puede transformarse en azúcar en sangre. Solo que lo sepamos. No tiene que ser malo pero que lo sepamos. Y la grasa es la única que sí que se genera energía a partir de ella misma a través de las cetonas que ahora entraremos en eso. ¿Vale? Ah, perdón. Y los micronutrientes que he dicho que os lo explicaba pero no os lo he explicado. Micronutrientes son también partes de ese alimento pero que no nos aportan energía. Pueden ser vitaminas pueden ser minerales por ejemplo pues si nos comemos una fruta y tiene vitamina C pues eso es un micronutriente. ¿De acuerdo? Pero esa fruta tendrá hidrato de carbono y azúcar o fructosa y eso sí que nos dará energía. Entonces el macronutriente será la parte de azúcares de esa fruta y la parte de vitaminas será los micronutrientes. ¿De acuerdo? Los micronutrientes son súper esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Para que nuestros músculos se contraigan bien. Para que la sangre fluya. Para que no sé nuestras neuronas reciban los impulsos eléctricos al momento ¿vale? Pero no nos aportan energía por lo que como la keto habla de sustrato energético vamos a hablar mucho de macros. ¿De acuerdo? Otra de las palabras que se escucha mucho en este mundillo es el metabolismo y de hecho ahora lo escucho en muchísimos muchísimos sitios que si metabolismo por aquí por allá ¿Qué quiere decir? El metabolismo es esa manera como nuestro cuerpo utiliza la energía para vivir para tener esas funciones básicas del cuerpo como respirar correr bueno vivir ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo de pequeña que siempre me decían ah es que no sé quién tiene el metabolismo lento y no sé quién tiene el metabolismo rápido Bueno esto es una manera fácil de describir que nuestros cuerpos son diferentes ¿vale? Por ejemplo yo y mi hermano tenemos genética bueno teoría parecida porque hemos nacido de nuestros mismos padres pero somos muy diferentes ¿de acuerdo? Yo tengo un metabolismo muy lento y él tiene un metabolismo muy rápido ¿Qué quiere decir eso? El lento es que yo me como un huevo por ejemplo y esas calorías del huevo esa energía del huevo la hago estirar 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 o sea me cuesta mucho quemarlo pero eso es muy bueno a nivel evolutivo pues porque en el paleolítico si te encontrabas un día un trozo de carne o no sé algo para comer ese alimento te duraba te duraba o sea tu cuerpo lo iba procesando lentamente por lo que tenías energía por más tiempo mi hermano se come ese mismo huevo en media hora ya vuelve a tener hambre y ya está como ya está o sea tal cual ha entrado ha salido esas personas de metabolismo rápido suelen estar muy delgadas porque queman mucho y las que tenemos metabolismo lento solemos estar más regordetas porque lo acumulamos ¿vale? es bueno o es malo es diferente en el paleolítico nosotros éramos las ganadoras éramos las que sobrevivíamos todo ¿por qué? porque con poca comida tirábamos tirábamos semanas y semanas no pasa nada que hoy no hemos encontrado no hemos cazado nada no pasa nada que nuestro cuerpo aún tira de lo que comimos hace tres días los que tenían el metabolismo rápido pues igual en dos días sin comer ya no aguantaban y se quedaban por el camino por eso la selección natural ha hecho que seamos mucha más gente con metabolismo lento que con metabolismo rápido ¿vale? el tema es que hoy en día no nos afecta mucho porque los rápidos no van a morir porque en dos horas si tienen hambre abren la nevera y tienen donde comer ¿vale? entonces hoy en día anhelamos tener metabolismo rápido ¿por qué? pues porque están todos delgados no se les acumulan los michelines la celulitis entonces sabiendo que nuestro metabolismo es lento la mayoría de las que estamos aquí seguramente nos sintamos nos sintamos identificadas con el metabolismo lento tenemos que entender cómo trabajar o cómo nutrirnos para agilizar ese metabolismo ¿vale? pues vamos al libro como os decía hay dos maneras de utilizar energía una es a través de la glucosa y la otra es a través de la grasa que en este caso llamaremos cetonas porque las cetonas son esas moléculas que transforman grasa en energía ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que a mí en el cole nunca me habían dicho esto no sé vosotras si en la clase de anatomía o no sé os habían explicado que había dos sustratos energéticos a mí siempre me dijeron cuando estás baja de energía necesitas azúcares tómate una Coca-Cola tómate una de hecho mi madre se llevaba sobrecitos de azúcar los típicos del café que te dan en la cafetería los llevaba en el bolso porque si te daban un bajón ¡ale! 10 gramos de azúcar venga chute de energía y ahora me lo ahora lo pienso y bueno me llevo las manos a la cabeza entonces si no lo sabíais ahora ya lo sabéis tenemos dos sustratos energéticos tenemos dos fuentes de energía y vamos con lo que os decía antes vamos a hablar de coches y empezamos imaginaros un coche híbrido ¿qué tiene un coche híbrido? tiene la posibilidad de tirar de correr ¿vale? con energía eléctrica de las baterías que tú las cargas por la noche o se cargan solas con el movimiento del motor o con el diésel que sería lo típico de los coches de toda la vida ¿vale? gasolina diésel lo que queráis ya nos entendemos ¿vale? uno es lo que ponemos en la gasolinera y la otra es eso pues que se van cargando baterías y es como mucho más sostenible una energía mucho más estable pues lo mismo lo podemos equiparar con la manera como funciona nuestro cuerpo el diésel sería la glucosa es decir si un coche le pone solo diésel ¿qué va a hacer? en el momento que tenga el tanque lleno lo enciendes y tiras venga a tope y a la que se le ha acabado ese combustible y el coche se para en mitad de la carretera eso es la glucosa la glucosa te da un chute de energía inicial y cuando se te acaba se te acaba y ahí te quedas tirado en la carretera ¿qué pasa con la electricidad? muchísimo más estable la electricidad no tiene vaivenes siempre que haya suficiente carga en esa batería el coche va a tirar va a tirar va a tirar va a tirar y lo bueno es que si tiene un sistema de recarga puedes estar tirando infinitamente ¿vale? entonces lo bueno de nuestro cuerpo es que esas baterías son mucho más eficientes que las de los coches eléctricos que aún dejan que desear ¿no? algunos coches eléctricos cada dos por tres tienes que estar cargándolos pero el cuerpo humano es una máquina casi perfecta nuestras baterías que funcionan con grasa están bien engrasadas nunca mejor dicho y tenéis ahí energía para tirar y tirar entonces ¿qué es lo que pasa en este coche híbrido? cuando solo le estamos dando diésel que es lo que nos ha pasado durante en mi caso más de 30 años de mi vida durante esos más de 30 años yo comía en base a la pirámide nutricional y cinco veces al día y había pues carbohidratos en casi todas las comidas pues yo le iba echando diésel venga vamos a cargar más el tanque está a tope de diésel pues ¿qué pasa? que llega un momento que ese tanque como le sigo dando el tanque tiene un tamaño máximo pues ese exceso de diésel que ya no le puedo meter más lo va cargando a las baterías eléctricas porque os he dicho somos híbridos aunque yo no lo sabía mi cuerpo ya nació siendo híbrido y bueno pues ¿qué va haciendo? ese exceso de glucosa ese exceso de diésel que le estoy metiendo en el tanque lo va guardando en las reservas y esas reservas son grasita grasita aquí en el michelin grasita en el brazo grasita en el culete ¿vale? y seguimos y yo sigo comiendo cinco veces al día con carbohidratos y venga y venga y venga uy voy para no me he equivocado de dirección ahí ¿vale? y vamos vamos cargando y cuando ya vale me he pasado tres pueblos de clics perdonad y cuando ya llevo demasiada glucosa acumulada es cuando ya empiezo a subir de peso ya no solo es esa piel de naranja ese michelino ya veo que las reservas están cogiendo volumen y ahí te plantas y dices ¿qué me está pasando? pero ¿cómo puede ser que de repente haya engordado cinco kilos? pero si no estoy comiendo grasa claro es que comer exceso de glucosa es lo que te engorda y a mí eso no me lo habían explicado nunca en el cole entonces cuando empecé a leer sobre la keto y entendí que engordo porque como azúcares claro a mí se me explotaba la cabeza y no solo eso no solo es un tema de engordar como os he dicho la keto va mucho más allá ¿no? y es un tema de inflamación y hemos hablado de la diabetes ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hay ese exceso de glucosa? empezamos el día y comemos algo azucarado o cereales ¿vale? el cereal en nuestro cuerpo se transmite se traduce como si fuera un azúcar hay mucha gente que me dice yo no consumo azúcar yo no consumo el azúcar blanco en el café no, no, no pero luego me como avena para desayunar pues la avena tu cuerpo la entiende como azúcar entonces ese azúcar cuando tú lo consumes va al torrente sanguíneo y eso es glucosa ¿vale? azúcar y glucosa son casi sinónimos solo que el azúcar es antes de estar procesado en nuestro cuerpo y la glucosa es una medida que entra en sangre esa glucosa para poder ser procesada en el cuerpo necesita insulina por lo que su vida de glucosa equipara su vida de insulina la insulina también se habla mucho pero a veces como no acabamos de entender qué funcionalidad tiene la insulina es la que hace que la glucosa pueda entrar en la célula y dices eso es malo no 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 la insulina tiene una función buenísima que es que la célula pueda captar esa energía pero qué pasa cuando nos pasamos tres pueblos de glucosa no sé si algunas de vosotras habéis estado por países asiáticos o en Japón yo me acuerdo cuando me fui a Tokio hacía tres o cuatro años y quería entrar en el metro de Tokio me encontraba con este panorama te encuentras un montón de gente queriendo entrar en el metro y ves a estos señores que son como los seguratas apretando 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 a ver si entramos todos y dirás ¿por qué me están enseñando esta foto si estás hablando de insulina y de células? pues es muy fácil vamos a categorizar cada persona de esta foto toda esa gente que está ahí esperando para entrar en el metro ese es el exceso de glucosa que le estamos metiendo a nuestro cuerpo comiendo 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 engullendo el metro es la célula es la que se va a mover es la que va a tener movimiento energía y tal la glucosa tiene que entrar dentro de la célula para que esa célula pueda ir que pueda moverse de parada y la insulina es la que se encarga de abrir esas puertas y de empujar cuando tenemos tanto exceso de glucosa esa insulina tiene que hacer un trabajazo ya los veis o sea los pobres hombres insulina están aquí dándolo todo y al final llega un momento que la gente pasa de ellos y ya no entran o se cuelan y eso es cuando empezamos a desarrollar resistencia a la insulina es cuando nuestro cuerpo dice pero como vas a meter más glucosa dentro de la célula si es que ya no quepo ya no puedo más entonces ahí se desarrollan muchas enfermedades y todas ellas la mayoría de ellas vienen de ese exceso de glucosa antes hemos hablado de resistencia a la insulina de prediabetes diabetes y cuando ese exceso de glucosa no puede entrar dentro del metro ¿qué hace? pues se va por otros caminitos se va por las arterias y una glucosa con triglicéridos y con colesterol lo que hace es un tapón y la gente dice es que el colesterol es muy malo bueno el colesterol en sí no es malo de hecho las células necesitan la grasita del colesterol lo que es malo es que ese exceso de glucosa lo glique lo carangelice entonces el problema no es el colesterol el problema es la glucosa que está caramelizando ese colesterol y hace que haya un tapón en la arteria así que cuando escuchéis a la gente que diga es que el colesterol es malo bueno vale hay que ver cada caso pero en general lo que suele ser malo es ese exceso de glucosa vale pues a lo que íbamos cuando hemos estado en ese círculo vicioso y la célula ya no puede más pues acumulamos grasa porque esa energía si la glucosa no la podemos acumular porque no se puede acumular glucosa el cuerpo dice pues la acumulo grasa y ahí es donde empezamos a engordar pero os traigo buenas noticias vale os he dicho que os hablaría de coches pero también vamos a hablar de bancos supongo que sabéis quién es este señor vamos a hablar de bancos porque somos millonarias chicas y eso es muy bueno tenemos muchas 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 reservas de energía acumuladas en nuestro cuerpo somos millonarios miles de calorías acumuladas en forma de michelin en forma de celulitis entonces si tenemos tanta energía y en el paleolítico seríamos las reinas porque podíamos aguantar años y años y años ¿por qué ahora somos tan no sé nos sentimos como el patito feo? pues porque nadie nos ha enseñado a abrir esa casa fuerte y ahí es donde entra la keto la keto es la llave maestra para abrir la caja fuerte y empezar a gastar esos millones de calorías que tenemos acumuladas por todo el cuerpo así que vamos al lío ¿vale? no sé si hay alguna pregunta de esta intro que he hecho sobre el metabolismo metabolismo rápido lento cetonas glucosa insulina si no arranco ya keto de momento no hay ninguna pregunta yo creo que está todo súper claro y bueno recordad que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta la podéis hacer por el chat y la iremos resolviendo a lo largo del taller genial pues lo que os he dicho la keto para mí es la no dieta es así ¿vale? entonces ¿de dónde viene la palabra keto? que muchas personas cuando escuchan keto por primera vez se piensan que es un nombre japonés o coreano nada más lejos de la realidad keto viene de la palabra ketogenic ketogénico ¿vale? es una palabra inglesa en castellano es ketogénico y se refiere al estado metabólico en el que el cuerpo utiliza grasa como fuente de energía en vez de glucosa eso que os he dicho que nadie nos contó en el cole eso es la keto por eso nos suena chino porque nadie nos lo contó antes pues ya os lo cuento yo entonces lo que estábamos diciendo antes nuestro cuerpo es un coche híbrido podemos utilizar glucosa pero también podemos utilizar grasa a través de las cetonas y por eso las cetonas son las que dan nombre a esta alimentación como keto ¿vale? lo que a mí me petó la cabeza cuando empecé a investigar sobre alimentación cetogénica fue esta frase come grasa para perder grasa y no la entendía y yo no la entendía digo pero a ver si me he pasado más de 30 años yéndome a nutricionistas a endocrinos a dietistas y todos me decían no toques ni la grasa ni la toques una rebanadita de pan integral con tu pavo y ni un chorrito de aceite porque no la grasa ni la mires y claro ¿cómo puedo yo ahora ir en contra de lo que me han dicho esos nutricionistas esos endocrinos pero llega un momento en el que dices si no me ha funcionado nada si en 30 años he estado con miles de dietas muriéndome de hambre porque me daban pautas de 1200 calorías con los que yo pasaba hambre y luego me daban atracones y luego efecto yo-yo y luego depresión o sea era un círculo vicioso en el que yo no me sentía ni saludable ni feliz ni me aceptaba mi cuerpo que creo que nos pasa muchas de las que estamos aquí y cuando empiezas a entender que si comes grasa vas a perder grasa dices ostras nos han engañado pero bien pero bien y dije bueno de perdidos al río y ahí fue cuando en 2019 empecé en junio y en septiembre ya había perdido 17 kilos comiendo grasa y proteína y algo de verdura que lo vamos a ver pero ahí me voló la cabeza y tuve que callar muchas bocas porque los primeros meses o las primeras semanas no se lo quería decir a nadie porque ¿cómo le voy a decir a mi pareja que ahora me voy a meter aquí un chuletón un pato con su piel grasita y no voy a comer la pasta o el arroz me van a mirar mal hasta que llegó un momento en el que dije pero si estoy fenomenal o sea físicamente me encontraba mucho mejor me aceptaba mejor en el espejo pero eso es lo de menos o sea yo de salud me sentía imparable una energía y ahí fue cuando la gente empezó a preguntarme ¿pero qué estás haciendo? o sea se te ve espectacular y les decía no es que como grasa parecía un chiste parecía un chiste de verdad pero bueno lo que os decía no solo va de perder grasa que sí que muchas empezamos quieto por eso porque el aspecto físico nos preocupa mucho pero una vez empiezas quieto y te das cuenta de todo lo que viene detrás no te quieres ir porque va mucho más allá de una dieta o sea los beneficios de la alimentación cetogénica son 360 grados vas a tener la glucosa muchísimo más estable eso que quiere decir que no vamos a tener vaivenes de energía ¿por qué? porque no estaremos consumiendo apenas carbohidratos o muy poquitos por lo que nuestro índice glucémico que es el azúcar en sangre va a estar súper estable eso es muy bueno porque previene diabetes hace que esa célula no esté estresada la insulina no está arriba y abajo y metiendo gente en el metro y sacamos gente del metro no va entrando si la necesita entra si no la necesita no es como ir a un metro de Noruega supercivilizados que la gente deja entrar deja salir no hay ningún problema todo va a tiempo esa es la glucosa que vamos a tener en keto súper estable vamos a perder grasa y por qué digo pérdida de grasa y no digo pérdida de peso porque estamos obsesionados con el peso estamos obsesionados con el número de la báscula y eso no dice nada porque yo puedo estar ganando peso y sintiéndome mucho más saludable porque estoy ganando masa muscular por ejemplo estoy perdiendo grasa y estoy ganando masa muscular y el músculo pesa mucho más que la grasa por lo que si yo me miro solo el número de la báscula y pienso ostras he subido un kilo claro es que llevo entrenando cuatro días normal que haya subido un kilo si estoy haciendo ejercicios de fuerza estoy comiendo proteína entonces en general no vamos a hablar de pérdida de peso sino de pérdida de grasa y en general os voy a recomendar tirar la báscula a la basura ¿vale? porque la keto va de sensaciones de sentirse con mucha energía de sentirse desinflamada no va del peso que de vez en cuando te quieras pesar una vez cada tres semanas para saber por dónde vas ¿vale? pero en ningún caso debe ser una obsesión porque las obsesiones hace que también se nos suba el cortisol el cortisol es estrés y eso nos puede hacer salir de cetosis por lo que una obsesión por el numerito te puede estar jugando una mala pasa ¿de acuerdo? ¿qué más beneficios tiene la keto? equilibrio hormonal antes os he dicho que yo revertí un síndrome de lovario poliquístico sé de muchas chicas que han conseguido mejorar su fertilidad la mayoría de amigas que no podían quedarse embarazadas se han quedado embarazadas al hacer la keto a nivel de menopausia o premenopausia es mano de santo porque ayuda muchísimo a controlar sofocos a no perder masa muscular ayuda muchísimo a nivel digestivo y a nivel neuronal por lo que también es muy buena la keto para prevenir Alzheimer o demencia senil o degeneración cognitiva ¿por qué? porque el foco mental que vamos a tener la cantidad de energía constante que va a haber en nuestras neuronas es brutal nuestras neuronas no van a tener vaivenes de energía van a estar pum 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 van a estar súper conectadas sabéis que el Alzheimer y los problemas degenerativos a nivel mental viene porque se rompen esas conexiones entre las neuronas y entonces es muy difícil volverlas a conectar ¿vale? entonces con la keto se mantiene ese flujo de energía constante y eso se suele recomendar para gente en procesos de inicio de Alzheimer pues para frenar esa degeneración mental la saciedad que sientes con la keto es espectacular yo por fin empecé a controlar la comida yo no era la comida la que me controlaba a mí y eso es una liberación para los que hemos tenido TCA los trastornos de la conducta alimentaria es es algo que no puedo explicar en el momento en el que ya no eres adicta ya no te sientes adicta a la comida yo ahora abro la nevera y sé chocolate porque mi marido compra chocolate pues es que ni me apetece o sea ni me apetece el comería toda la tarrina de helado no ya igual un día pues ese día me apetece y lo hago o sea al final también no estoy diciendo que hay que ser perfecta en todo lo que hacemos hay que ser flexible pero el poder controlar y ser libre es muy guay entonces ¿qué vamos a comer en la keto? ¿vale? vamos un poco al lío lo que comemos y lo que no comemos empezaremos por lo que hay que evitar porque es más fácil hay un par de preguntas venga lanza nos pregunta Lola si al principio hacías keto por tu cuenta sí sí en mi caso como bueno yo pensaba que no tenía ninguna patología claro para mí SOP el síndrome del ovario poliquístico no era algo que asociara a mi salud gastrointestinal era algo ginecológico para mí eran dos mundos aparte luego me di cuenta que todo va unido pero como no tenía hipotiroidismo no tenía diabetes no tenía celiaquía no tenía SIBO pues dije bueno pruebo al final lo que comía era algo bastante lógico no hice nada raro no hice ayuno súper largo comí lo que vi que se podía comer y dije vale probamos y lo hice sola me funcionó súper bien y luego ya sí que obviamente te vas rodeando de nutricionistas y vas preguntando y demás ¿recomiendo hacerlo solo? hombre no pero sí que si leéis mucho y os informáis mucho y no tenéis ninguna enfermedad es factible que empecéis a tantearla quieto por vuestro pues por vuestro lado pero siempre es mejor obviamente de la mano de un nutricionista que os haga analíticas de vez en cuando para ver pues que no se os descompensa nada pero yo en cuestión yo no yo empecé así a bocajarro soy así de me lanzo a la piscina rápido vale después Pera nos comenta hola supongamos que estamos haciendo keto pero no conseguimos entrar en cetosis por debajo de los 0,5 por lo que sea entonces en ese caso que pasa con la grasa que vamos comiendo se acumula en vez de quemarse eso puede ser bastante inconveniente puesto que estaremos comiendo una elevada cantidad de grasa claro si no entramos en cetosis no estamos quemando esa grasa por lo que si ves que tu cuerpo no consigue entrar en cetosis y no consigue no consigue a ver en uno o dos días es obvio que no vas a entrar pero al cabo de una semana o dos semanas de empezar keto si ves que aún no estás entrando en cetosis obviamente hay que analizar qué es lo que pasa porque normalmente nuestro cuerpo está diseñado para poder entrar en cetosis en una semana yo igual entro en dos días porque estoy cetoraptada después de cuatro años pero me acuerdo la primera vez que empecé keto creo que en una semana ya estaba en cetosis y sí claro si no entras es como que no le has dado el botón de usar esas baterías entonces seguirás acumulándolas tened en cuenta que muchas veces no estamos entrando en cetosis por factores como falta de descanso estrés o no meter suficiente grasa y a ver si al final os pongo algunas recomendaciones o errores típicos que nos pasa y es que empezamos una keto pero a medias es decir vale reduces lo que ahora hablaremos le metes las verduritas y proteína pero no le estás metiendo grasa o no le estás metiendo suficiente grasa entonces tu cuerpo no acaba de entender si tiene que tirar de glucosa porque si solo metes proteína y verduras es lo que hemos dicho antes los hidratos de carbono y la proteína se acaban convirtiendo en azúcar en sangre por lo que tu cuerpo entiende que sigues tirando de glucosa tienes que meter bastante grasa para poder arrancar ese sistema y más después de tantos 30, 40, 50 años con ese metabolismo atrofiado no hay que temerle a la grasa pero habría que analizar sí sí habría que analizar ese caso porque seguirás acumulando grasas y no entras en cetosis y después preguntan que si puede ser que de o sea si antes hemos hablado de las enfermedades si el jensimoto o la lipedema es contradictoria a la keto no de hecho para lipedema se recomienda muchísimo porque lipedema es una enfermedad en la que el cuerpo ya de por sí acumula grasa súper rápidamente y en zonas muy específicas que lo hacen muy obvio como las piernas las caderas los brazos entonces en casi todas las personas que tienen que tienen lipedema se les ha recomendado hacer hacer la keto pues eso para quemar ese exceso de grasa y en tema de Hashimoto hay diferentes bueno no todo el mundo tiene el mismo tipo de hipotiroidismo entonces yo sé de mucha gente con hipotiroidismo que hace la keto pero ahí sí que hay que ir de la mano del médico o del nutricionista una cosa estoy viendo muchos tics eso soy yo que estoy haciendo cosas en la pantalla estas cosas verdes de hecho yo también los estoy viendo pensaba que eras tú pero no bueno no sé igual estoy yo haciendo click de alguna manera pero no sé si estoy haciendo algo mal espera como lo puedo borrar no sé vale bueno no te preocupes tampoco no molestan bueno mientras no sean otros símbolos este me gusta vale ¿hay más preguntas? sí nos comentan que si puede dar estreñimiento la dieta keto normalmente al contrario normalmente como utilizamos o sea como consumimos bastante grasa la grasa ayuda a evacuar ayuda a lubricar esos intestinos lo que suele dar estreñimiento son las las dietas proteicas si solo comes proteína tipo una ducan o atkins y demás bueno atkins es bastante parecida a la keto pero la ducan yo que la hice también ahí sí que fue muy complicado el tema ir al baño con la keto ostras a la hora que toca perfecto a escala de Bristol perfecta o sea normalmente no debería dar problemas si tenéis problemas de estreñimiento revisad si estáis comiendo suficiente grasa y podéis siempre suplementar con magnesio el citrato de magnesio suele ir muy bien por la mañana camináis en ayunas y se os regula todo a nivel digestivo después Serena nos pregunta que síntomas tienes al entrar en cetosis muy buena pregunta entonces cuando entramos en cetosis lo primero que nos puede pasar es lo que se llama la gripe keto que no tiene nada que no tenéis que preocuparos es solo que como ese coche híbrido está pasando de diésel a electricidad va un poco perdido no sabe después de 30 40 50 años los que tengamos de haber estado tirando solo de glucosa no sabe por dónde ir entonces los primeros 2-3 días podemos estar un poco cansados hay ese letargo porque no hemos hecho el click es como que el botón de on off aún no lo hemos apretado ¿vale? entonces ¿qué hacer en ese periodo? añadir grasa no os preocupéis que no no os quedéis a medias o sea si quieres entrar en cetosis mete grasa en tus platos ¿vale? reduce al máximo azúcares y o hidratos de carbono por lo que escoge verduras las más bajitas y hidratos de carbono lo más verde posible no le metas zanahoria por ejemplo y complementa con electrolitos necesitas agua con sal marina y si puedes un poquito de limón o vinagre de manzana porque necesitas minerales al principio cuando tiras de glucosa retienes agua cuando tiras de cetonas la expulsas entonces nos quedamos un poquito desmineralizados porque vas a ir mucho al baño o sea ganas de hacer pipí muchas ese letargo un poco de uff me siento un poco como cansada como mareada pero que dura dos días y si tomas electrolitos y metes grasa en tus platos ni lo vas a notar y luego ya te viene el subidón luego cuando haces el click a los dos tres días o una semana depende de cada persona tendrás una energía como si te has tomado cinco cafés a mí lo que me costaba era luego dormirme que es otra de las cosas que hay que vigilar porque hay que saber parar frenar y descansar pero energía a tope desinflamación vas a notar pues que no te sientes no sé cuando nos comíamos un plato de pasta o una pizza que estás ahí como casi medio embarazada no eso no te va a pasar no vas a tener dolor de articulaciones no vas a tener migraña esa desinflamación se va la vas a notar en cositas del día a día que dirás ostras ahora ya no me pasa eso que raro normalmente hasta ahora me venía dolor de cabeza ahora no que más vas a tener seguramente reglas mucho más pues ordenaditas o sea a nivel hormonal vas a estar como mucho más tranquila pero bueno a nivel hormonal como vamos por ciclos igual tardas un mes en verlo pero sí lo inmediato es muchísima energía muchas ganas de tener pipí y a lo mejor vas a notar también un aliento raro y eso es por las cetonas cuando generamos cetonas si al principio no las estás usando eficientemente que suele pasar al principio nuestro cuerpo está un poco ahí entendiendo lo que está pasando puede que las expulses por orina y puede que las expulses también en aliento entonces puedes notar un aliento un poco como que tiene un olor a hierro ¿vale? eso se te eso se equilibra después cuando ya tu cuerpo usa esas cetonas eficientemente por lo que no no hay que preocuparse pero sí que eso hace que muchas personas se midan la cetosis por orina o por aliento eso está bien cuando empezáis pero a la que está ceto adaptado ya os van a dar falsos negativos si estáis aún midiendo vuestras cetonas con tiras de orina os servirán en el primer mes luego yo ya diría tirarlas porque seguramente vais a estar rostradas diciendo que no estoy en cetosis y a lo mejor estás en una cetosis súper guay estás utilizando tus cetonas a tope pero como la tira de orina te dice que no ya te rayas y ya bajas el ritmo y ya lo dejas porque no estoy en cetosis id por sensaciones lo vas a notar vas a notar la energía vas a notar la desinflamación así que olvidaros de estar midiendo constantemente y si queréis resultados más más firmes más correctos pues el pinchacito en el dedo o en analítica de sangre en el médico ¿vale? y Elena pregunta si es normal que varie la temperatura corporal sensación de frío no debería no debería pero claro es que hay muchos factores de hecho las sensaciones de frío van muy ligadas a veces a descompensación hormonal pero por la keto en sí no debería de hecho vas a tener tanta energía que normalmente estás como incluso acalorada podría ser pero hay muchos factores que afectan a nivel de frío las extremidades por ejemplo no es algo que esté como súper tipificado ligado a la keto y otra pregunta esa dice que si con la keto suben los niveles de colesterol y triglicéricos ahí venía un poco cuando antes les decía si alguien te dice yo he dejado la keto por el tema del colesterol ¿es probable que el colesterol suba? sí ¿por qué? porque vamos a tener más grasa movilizándose por el cuerpo ¿es malo? no ¿qué pasa cuando antes teníamos colesterol alto pero no hacíamos keto? solía ser el colesterol que nuestro cuerpo producía es decir cuando nuestro cuerpo no está consumiendo grasas tiene que compensar es muy sabio la grasa es súper necesaria en nuestro cuerpo si tú le estás privando de grasa tu cuerpo va a tener que generar colesterol y a veces se va a pasar tres pueblos por lo que a lo mejor tenéis el colesterol alto pero un colesterol forzado ahora vamos a comerlo y encima como lo vas a estar quemando va a estar movilizándose y se va a estar quemando y va a ser un colesterol limpio nuevo no va a ser un colesterol atrofiado que lleva años en tu cuerpo ahí sin moverse ¿vale? por lo que tener colesterol moviendo por el cuerpo no es malo la célula lo necesita otra cosa son los triglicéridos los triglicéridos en general es algo pues que no hace falta que abuse que abunde en el cuerpo la keto si comes grasa saludable y la combinas con deporte la combinas con fibra la combinas con proteína los triglicéridos no te van a subir ¿vale? por eso cuando te miras la analítica si te miras el HDL o el LDL el HDL dicen que es el colesterol bueno y el LDL dicen que es el malo uno es el de ida y el otro es el de vuelta chica si el colesterol va y vuelve y se va quemando y se va regenerando a mí no me preocupa también tener en cuenta que hace 20 años los niveles de colesterol los límites los baremos que ponían en las analíticas eran mucho más altos que ahora ahora estás por encima de 200 y era alarma antes igual llevabas a 300 y estabas la mar de bien ¿por qué? pues porque la industria farmacéutica quiere que nos tomemos pastillitas para bajar el colesterol entonces cuanto más bajo ponen ese baremo más pastillitas van a vender pues al final yo os diré ¿cómo te sientes? ¿te sientes mejor que nunca? tienes las analíticas todo el resto está súper súper bien y solo es el colesterol el que te sale un poco alto los triglicéridos los tienes bajos y la glucosa la tienes baja pues estás sanísima ¿vale? ¿qué más? vale, perfecto hay más preguntas pero creo que vamos a continuar y más adelante ya haremos otra tanda de preguntas vale ok pues temas de comida ¿qué podemos comer y qué podemos o qué deberíamos evitar? ¿vale? voy al grano creo que la mayoría ya lo sabéis pero si hay dudas preguntáis lo que evitaremos es todo lo que va ligado a hidratos de carbono o a grasas no saludables ¿vale? o aditivos químicos todo lo que os he dicho que nos puede enfermar es lo que vamos a evitar azúcar y fructosa ¿por qué pongo fructosa? porque muchas personas dicen la fruta es súper saludable hay que comer cinco piezas de fruta al día bueno yo no comería cinco veces fruta ¿por qué? porque al final se transforma en azúcar y de hecho la fructosa se metaboliza de manera diferente que la glucosa en el cuerpo la fructosa se va al hígado y el hígado la transforma en glucosa cuando tiene demasiada fructosa ese hígado ya no puede más y se vuelve hígado graso por lo que el hígado graso no viene por consumir grasa el hígado graso viene por consumir fructosa es decir fruta ¿vale? ¿la fruta es mala? no pero no hay que pasarse ¿vale? cereales los vamos también a desterrar un poquito ¿por qué? pues porque los cereales como el arroz la avena el maíz el trigo todo eso cuando nos lo comemos nuestro cuerpo lo procesa como azúcar ¿vale? hay que pensar cereal igual azúcar pseudo cereales como el mijo la quinoa trigo sarraceno ¿son mejores que los cereales? hombre diría que sí tienen más micronutrientes son bueno granos más ancestrales pero se siguen comportando como azúcar cuando lo consumes así que por ahora yo los dejaría sí que es verdad que yo a veces como un poco de trigo sarraceno porque me encanta el sabor y lo combino con otras cosas para que no me suba la glucemia ¿vale? pero en general voy a ser más estricta hoy para que entendáis qué es lo que sí y qué es lo que no legumbres las legumbres siempre que las digo la gente se lleva las manos a la cabeza pero ¿cómo? si me habían dicho que había que comer lentejas y había que comer garbanzos y alubias bueno tienen proteína es algo interesante pero también tienen muchos carbohidratos y muchos antinutrientes que nos juegan en contra a la hora de asimilar los micronutrientes de otros ingredientes así que también los desterramos un poquito tubérculos como la patata como la calabaza como el boniato ¿de acuerdo? también ¿por qué? porque son azúcar al final todo eso se convierte en azúcar hay la manera de convertirlos en almidón resistente si los cocinas de cierta manera luego los dejas toda la noche enfriar pero bueno como estos ketos sin complicaciones no entro en ese tema ¿vale? si luego hay preguntas específicas lo comentamos aceites refinados y aceites trans ¿qué es esto? estos son grasas y dirás pero si la keto es para comer grasa ¿puedo comer grasas de todo tipo? no no te van a sacar de cetosis es decir si te comes algo con aceite de palma o con margarina no saldrás de cetosis pero esa grasa que vas a tener circulando por tu cuerpo ese colesterol que vas a tener circulando por tu cuerpo va a ser chungo porque va a estar hecho a base de aceites guarros perdón por la palabra pero es que es así ¿vale? entonces mejor tener un colesterol rondando por tus arterias de buena calidad de aguacate de aceite de oliva virgen extra de aceite de coco ese es un colesterol guay ¿vale? los ultraprocesados fuera también porque normalmente llevan muchísimos aditivos químicos y eso nuestro cuerpo no sabe cómo interpretarlo no es nutriente ay pero si no estoy tocando nada ¿por qué salen por aquí líneas? no entiendo bueno si alguien descubre cómo se puede quitar esto he visto que alguien estaba como escribiendo no sé bueno sigo los edulcorantes artificiales como el aspartamo la cesulfamoca la sacarina eso también lo evitamos no engordan porque son acalóricos pero siguen siendo químicos que nuestro cuerpo no entiende y eso inflama y como la keto es antiinflamatoria es como que choca es decir hacer una keto a base de ultraprocesados y de edulcorantes sintéticos a mí no es la keto que yo quiero hacer ¿vale? el alcohol ¿hay gente en keto que toma alcohol? sí yo de vez en cuando me tomo una copita sí ¿estoy en cetosis cuando tomo alcohol? no ¿por qué? porque el alcohol se procesa en el hígado el hígado es el órgano que se encarga de detoxificar nuestro cuerpo cuando tú le metes alcohol alcohol es un tóxico entonces nuestro cuerpo empieza a trabajar para detoxificarlo ¿dónde se generan las cetonas? en el hígado el hígado solo sabe hacer una cosa a la vez o genera cetonas o detoxifica el cuerpo del alcohol ahí decides tú si te apetece esa copita te la tomas pero que sepas que en ese momento sales de cetosis y también vamos a evitar verduras o frutas con alto índice glucémico luego vamos a ver qué tipo de frutas o verduras son ¿vale? pero en general si evitáis la primera parte de la columna ya estáis casi en cetosis ¿qué es lo que sí vamos a comer? grasas saludables como aceite de oliva aguacate yema de huevo MCT bueno no sé si habéis visto los apuntes que os han mandado desde Veritas esta mañana que hay una currada detrás de ahí machacando todas las listas de ingredientes ahí tenéis todo lo que podéis comer tenéis huevos tenéis carne vísceras pescado marisco setas verduras intentad que sea verde ¿por qué? porque el verde vais a aseguraros de que hay fibra tienes muchos micronutrientes clorofila y demás y pocos carbohidratos porque las verduras verdes suelen ser las que tienen menos carbohidratos tenéis también los fermentados como chucrut kimchi kombucha o sea todo eso es súper interesante para darle más riqueza a vuestra microbiota intestinal frutos del bosque limón ¿vale? cítricos todo lo que sean frutas con bajo índice glucémico pues también bienvenidos ¿vale? lácteos sí que se pueden antes Lola preguntaba sobre el tema de quesos sí que se pueden no te van a sacar de cetosis porque tienen proteína y tienen grasa rica pero no hay que pasarse ¿por qué? porque la lactosa es proinflamatoria ¿vale? yo soy una fan del queso y a mí si me quitas el queso me costaría mucho hacer una keto pero de vez en cuando hago sesiones ¿no? temporadas de keto limpio y en esas épocas sí que intento moderar los lácteos porque si no me paso tres pueblos comiendo queso y empiezas ¿no? la cuña de parmesano y venga un cachito y otro cachito y otro cachito y eso te acaba acaba pesando ¿vale? si nos pasamos tres pueblos pues como que no no hace mal aparte los lácteos llevan caseína y la caseína es bastante adictiva es buena es una proteína pero tiene efecto adictivo por lo que es probable que empecemos a comer queso y nos acabemos la cuña entera ¿qué es mejor? si leche cruda de vaca creo que era la pregunta de Lola u otros en general se suele decir que los quesos y leche es mejor de cabra o de oveja porque tienen menos nivel de caseína y son menos inflamatorias si te gusta mucho la leche y solo quieres un chorrito en el café pues bueno yo los lácteos los tengo o sea si como queso y es curado y demás bien si es algo más tipo crudo tipo leche cruda a mí me sienta fatal es súper indigesta en mi caso y yo prefiero bebida de almendra o bebida de coco vale y los frutos secos los frutos secos también son muy interesantes porque son una fuente de energía muy buena y nos van bien como snack a todas horas pero justamente como son tan ricos y no los podemos comer tan fácilmente en cualquier hora pues bueno con moderación porque si no nos pasamos el día comiendo nueces 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 y acabamos pues pasándonos de calorías pasándonos de carbohidratos no de carbohidratos perdona de grasas y no haciendo ayunos bueno sin pasarse pero son un buen aliado entonces hemos dicho qué comer y ahora vamos a ver cuánto comen no sé si hay más preguntas sobre el tema de los alimentos aptos o no he contestado a la pregunta de Lola no sé si hay alguna más sí está la pregunta de Lola que comentaba el queso de la leche cruda es mejor que otros quesos pasteurizados eso es lo que bueno he comentado que era mejor lo de los de cabra y oveja sí Andrea una cosita veo que es la gente que está como escribiendo porque ha salido como el nombre de Montse como que estaba haciendo no sé si hay manera de bloquear que la gente no pueda usar la pizarra o algo así es que nos pasa lo mismo otra vez acabo de bloquear la pizarra pero ya hace un rato y también el tema de los documentos pero a ver bueno pedir por favor que no que no escribáis cosas en la presentación voy a intentar borrar mira voy a borrar voy a borrar voy borrando pues eso si podéis no escribáis encima no sé igual he sido yo pero como me salían como el nombre de alguien que había hecho algún clic ahora ya está deshabilitada en un principio no tendría por qué volver a pasar vale perfecto pues ya tenemos la pizarra limpia así seguimos vale así relacionada con la comida nos preguntan que si en el caso de las personas vegetarianas cómo se añaden las proteínas si son vegetarianas y comen huevo que coman muchos huevos si son vegetarianas y comen también pescado dale caña a los huevos y al pescado si es más una persona vegana entonces ahí claro tendrá que tirar de de polvos de proteína de guisante o proteína de girasol ¿no? al suplementar un poquito en batidos también puede optar algunas legumbres pero sin abusar porque saldrá rápidamente de cetosis y se pasa de legumbres tiene tofu tiene seitan son opciones no está mal pero si se come huevo y pescado mejor porque va a ser una proteína de alto valor biológico es decir su cuerpo la va a absorber mucho mejor va a generar músculo mucho más rápido va a tener la vitamina B12 que en las proteínas vegetales no hay le va a faltar lisina que son aminoácidos entonces bueno yo entiendo que hay gente que decide dejar de comer carne pero ostras los huevos y a lo mejor el pescado sí que recomendaría mantenerlos en la alimentación aunque sea una o dos veces por semana vale después también nos preguntan si te puedes pasar comiendo grasa en una keto y si es que sí que cómo se mide sí sí te puedes pasar te puedes pasar y mucho cómo se mide bueno cuando veas que empiezas a engordar y si estás en cetosis pero empiezas a engordar es que estás consumiendo más calorías y normalmente van a venir de la grasa de las que deberías al final cuando te estancas yo siempre digo hay que cambiar cosas en ese momento vuelve a calcular macros vuelve a revisar cómo cómo están esas macros del plato si me estoy pasando de aquí si me estoy pasando de allá y muévete muévete porque hay que quemar o sea necesitas movilizar esas calorías que te estás comiendo después nos dicen es mejor la leche de cabra y oveja pero la leche de vaca no está prohibida ¿verdad? ¿un vaso al día es aceptable? prohibida no pero un vaso de leche al día me parece ya bastante o sea es bastante indigesta pero si tú la toleras bien ya te digo no se puede generalizar si esta persona la tolera bien y no le saca de cetosis y pues bien en mi caso era una patada en el estómago entonces yo prefería no tomarla pero bueno un vaso de leche al día es bastante una cosa me dijeron al café y le pongo un chorrito para para cambiarle el color bueno pues no pasa nada nos preguntan también leche de soja sin azúcar la soja es una legumbre entonces la soja si habéis visto la lista de evitar o no evitar es un alimento que en general no recomendamos en keto primero es una legumbre y segunda está tan tratada a nivel de a nivel genético ¿por qué? porque como casi toda la comida vegana se tiene que hacer a través de la soja pues hay extensiones y extensiones de producción de soja y para que no tenga bichitos y para que salga perfecta esa soja la tratan a nivel genético le ponen muchos pues muchos químicos entonces es un alimento que no tiene muy buena prensa pero si sois veganas y necesitáis un aporte de soja pues podéis optar por eso si solo es bebida de soja yo te diría cambiala por bebida de almendra sin azúcar o bebida de coco vale hay más preguntas pero vamos a continuar vale ¿hasta qué hora es? porque yo veo que estamos hasta las 8 que si te pasas 10 minutitos un cuarto de hora no pasa nada tampoco vale vale pues venga voy a comer más rápido bueno ¿cuánto comer? hemos dicho ¿qué comer ahora es cuánto? vale hay que saber vuestra tasa metabólica basal pero esto funciona no funciona aquí a ver ¿sí? ¿no? ¿no se mueve? ahí venga la tasa metabólica basal es la cantidad de calorías que mi cuerpo necesita para vivir lo que decíamos para que mi cuerpo late para que yo pueda respirar para que mis células hagan su función de detoxificar para que mi mente piense es lo mínimo que deberíamos comer al día ¿vale? lo mínimo porque tenemos que estar vivos ¿vale? entonces ¿qué pasa? cuando mucha gente me dice no yo hago una dieta súper hipocalórica 500 calorías al día o 1000 chica vas a morir y lo digo con guasa pero sí o sea si nuestro cuerpo si normalmente ya tenemos metabolismo lento que hemos dicho ¿no? que miramos la comida y ya engordamos somos esas las del metabolismo lento y encima restringimos tanto lo que comemos que nuestro cuerpo se siente como a punto de de que ya no llega ¿no? no llega para latir no llega para respirar pues aún lo va a alargar más esa comida nuestro metabolismo se va a volver súper eficiente no queremos eso queremos que el metabolismo queme y más hoy en día queremos comer queremos salir a hacer deporte queremos quedar con amigos y tomarnos unas tapitas pues tú que queme ¿vale? entonces no deberíamos nunca bajar de nuestra tasa metabólica basal ¿cómo se calcula? no voy a entrar en detalle la tenéis todo esto lo tenéis explicado en los apuntes ¿vale? como es algo bastante básico en una web pones si eres mujer hombre la edad peso tal y te dice cuántas calorías al día necesitas para vivir en este caso una mujer de 75 años de altura de 40 años para mantener su peso necesita 1800 calorías más o menos si quiere perder peso unas 1500 si alguien le dice si alguien le dice que esta señora debe hacer una pauta de 1200 calorías esta mujer va a pasar mucha hambre y se le va a ralentizar el metabolismo va a perder peso las primeras dos semanas y después lo va a engordar ¿vale? por lo que tened claro cuál es vuestro punto de partida y ahí jugáis hay gente que quiere ganar peso mi pareja justamente es muy delgada y él siempre está que necesito ganar peso pues él va a tirar de 2000 calorías y yo voy a estar en 1500 para yo perder y el sumar ¿vale? entonces las macros vamos al lío en keto se habla mucho de hay que calcular macros y eso es lo que nos complica muchísimo nos complica muchísimo la vida si tú ves este plato la gente me dice ah pero parece dieta mediterránea tiene pollo tiene aguacate tiene verdurita tiene champiñones espinacas parece dieta mediterránea bueno no es bien bien igual las macros de la dieta mediterránea serían estas 60% de lo que comemos en la dieta mediterránea viene de los cargos que puede ser arroz puede ser pasta puede ser pan puede ser verduras puede ser fruta y luego 20% viene de proteína y 20% viene de grasa en la keto aunque visualmente el plato dirás y los alimentos se parecen pero las proporciones son la clave ¿vale? las proporciones esto es como son las macros keto el 75% de las calorías no del peso del plato de las calorías viene de la grasa el 20% viene de las proteínas y el 5% solo viene de los carbohidratos ¿vale? esto hay que entenderlo primero de que un gramo de hidratos de carbono no es lo mismo que un gramo de grasa el hidrato de carbono y la proteína tiene la misma carga energética un gramo equivalen a 4 calorías un gramo de grasa equivale a 9 es más del doble por lo que si yo tengo 100 gramos de grasa y 100 gramos de hidrato de carbono la grasa me está dando más del doble de la energía ¿vale? lo digo porque hay que entender que no estamos hablando del peso de ese alimento sino de la carga energética ¿correcto? carga calórica esto es como normalmente en keto se habla como estamos en keto sin complicaciones no vamos a entrar aquí no vamos a entrar en el porcentaje que vale cuántas calorías no vamos a hacer una keto intuitiva ¿vale? que queréis calcular macros hay aplicaciones como estas que os dejo aquí también en los en los apuntes os lo explico cómo calcular macros pero hoy vamos a ir a keto sin complicaciones y me falta poco tiempo pero estamos acabando pero al final tenéis que entender qué es la keto para que ahora la hagamos sin complicaciones ¿cómo vamos a hacer una keto sin complicaciones? vamos a hacer por las proporciones del plato si os fijáis aunque en el gráfico pongo que el 75% tiene que venir de grasa en el plato veis que solo es un cuarto la grasa aquí es el aguacate y un poco el aceitito que no para aliñar por lo que no vamos a mirar las macros vamos a focalizar en cómo se ve en mi plato y ahí vemos que la mitad del plato es verdura una cuarta parte es proteína y una cuarta parte es grasa y eso es lo que vamos a tatuarnos aquí proporciones del plato ¿vale? por lo que vamos a mirar a nivel visual 25% grasas 25% proteína y 50% del plato ¿vale? cuando digo visual me refiero cómo se ve ese plato dividido en porciones y para no salimos de cetosis vamos a estar con el ojo puesto en los carbohidratos que no se nos vaya porque si nos pasamos un poco de carbohidratos por muy bien que estén las proporciones del plato saldremos de cetosis ¿vale? así que proporción del plato y cantidad de carbohidratos y esa es la manera más fácil de hacer la keto sin complicaciones veis aquí que ese 5% de carbohidratos está en torno a unos 20 gramos esto es para una persona que necesita 1500 calorías al día si lo calculas para una persona que necesita 2000 estamos en 25 gramos de carbohidratos al día por eso en general se habla que en la keto hacemos así una cuenta a grosso modo 20 gramos de carbos netos al día eso es lo que se suele escuchar ¿vale? ¿qué pasa? la gente cuando yo le digo eso se piensa que solo pueden comer 20 gramos de verdura o de fruta digo no no, no, no no estoy hablando de 20 gramos de brócoli eso es menos de un carbohidrato ¿vale? hay que entender el brócoli como tal tiene fibra tiene agua tiene algo de carbohidrato pero no es lo mismo lo que pesa ese alimento con los macronutrientes que tiene dentro ¿vale? por lo que 100 gramos de brócoli tienen 4 gramos de carbos es decir tú podrías comerte 5 veces eso medio kilo de brócoli si quieres o sea en un día vas a poder comer bastantes verduras o sea cuando la gente dice la dieta es muy restrictiva no puedo comer casi nada ¿qué va? o sea realmente hay que saber entender esos 20 gramos de carbos netos ¿qué quiere decir? un pequeño apunte carbos netos no es igual a carbos totales la diferencia es que le restamos los polialcoholes en un brócoli no hay que restar nada porque no tiene polialcohol pero si compráis alguna galleta o algún no sé qué edulcorada con eritritol o stevia pues pondrá carbos netos me invento 13 gramos de los cuales 1 es azúcar y 10 son polialcoholes ¿vale? pues el carboneto es esos 13 menos los 10 son solo 3 gramos de carbos netos por ración o por 100 gramos lo que estáis comiendo ¿vale? entonces en los apuntes esto es de lo mejorcito que vais a poder encontrar me he hecho aquí una currada de sacaros una lista con todos los alimentos y cuántos carbohidratos netos tienen por 100 gramos entonces tú al día cuando te hagas tus menús vas aquí y dices a ver si yo tengo que consumir 20 gramos de carbos al día puedo consumir 100 gramos de espinacas eso me suma un carbohidrato puedo los 100 gramos de brócoli que son los 4 que hemos dicho antes puedo meterle calabacín puedo meterle berenciana puedo meterle no sé qué hago una vinagreta con un poquito de limón o sea tenéis para jugar infinidad de posibilidades o sea muy fácil muy fácil solo eso no os paséis no os paséis de los 20 gramos de carbos o 25 de carbos al día ¿vale? tenéis que repartir lo exacto en las dos comidas no una puede ser un poquito más alta en carbos y la otra un poco menos digo dos porque en general en keto comemos dos veces al día porque como te sacias tanto no te apetece comer tres veces ya no hablo de cinco lo de cinco ya lo hemos desterrado al principio de la presentación ¿vale? sí que veis aquí al final de la lista de de las verduras el ajo la cebolla el puerro tienen bastante carbohidrato hay gente que dice ay le pones cebolla la cebolla no es keto si te comes toda una cebolla y te la comes sola hombre pues igual te saca de cetosis yo hago un sofrito con un cuarto de cebolla para darle un poco de sabor y eso no lo comemos entre varios en casa eso no te va a sacar de cetosis hay que saber jugar con los alimentos darle sabor a los platos un poquito de ajo te cambia el sabor completamente no te estás comiendo cien gramos de ajo es que si te comes cien gramos de ajo nadie se te va a acercar en una semana ¿vale? o sea todo con moderación y entendiendo que es lo que nos estamos comiendo luego vamos a ver grasas proteína o sea todo lo que es carne mira tiene cero cargos o sea podéis comer grasa y proteína por doquier eso no os va a sacar nunca de cetosis bueno si te pasas de proteína mucho como hemos dicho que la proteína se acaba asimilando como glucosa podrías pero casi nadie come tanta proteína de hecho solemos estar faltos de proteína ¿vale? y luego también os he puesto los elementos de consumo moderado como pueden ser los frutos secos los lácteos y edulcorantes todo esto lo tenéis en la presentación en pdf los apuntes del taller y esto lo imprimís lo ponéis en la nevera y vais a montaros unos platos en plan vale medio plato me he hecho área de verdura ¿qué escojo? pues venga brócoli no sé qué no sé cuántos venga un cuarto de plato de carne o de marisco ¿qué escojo? pam y verdura y grasa y ya está o sea os montáis los platos así antes hablábamos de la proteína ¿cuánta proteína comer? se dice o sea antiguamente decían que era un gramo por kilogramo de nuestro peso ahora ya se ha visto que eso es muy poco normalmente se está hablando la comunidad científica y los deportistas que deberíamos comer entre un gramo y medio y dos gramos de proteína por kilo es decir esa persona que hemos visto antes que tenía una tasa metabólica basal de 1500 calorías creo que hemos dicho que pesaba 75 kilos esa persona pues debería comer entre 112 y 150 gramos de proteína he redondeado a un punto medio a 125 ¿vale? ¿qué quiere decir que esa persona solo va a comer 125 gramos de pollo? no ¿vale? porque 125 gramos de pollo son solo 31 gramos de proteína debería comerse medio pollo para llegar a su requisito de 125 gramos de proteína casi nadie se come medio pollo en un día ¿vale? o sea medio pollo medio kilo de pollo entonces ahí es donde viene que ahora todos los productos son altos en proteína ¿me hago un batido con proteína porque me quedo corto? pues es probable que sí que nos estemos quedando cortos y por eso hay gente que dice que se puede perder masa muscular por keto no se pierde masa muscular si no entrenas y si no comes proteína pero no por la keto ¿de acuerdo? entonces los platos keto perfectos en la lo que os he dicho proporciones medio plato de verdura cuarto de proteína y cuarto de grasa en los apuntes os he dejado como 10 ideas ¿vale? las pongo por aquí solo para que no entraremos al detalle pero para que veas como suelo yo pensar los platos cuando me pongo en plan voy a ponerle esto de sal por ejemplo salmón y le pongo repollo y le pongo no sé qué intento pensar qué es lo que me está aportando cada ingrediente el salmón me aporta proteína y me aporta grasa el salmón es un pescado graso con omega 3 muy muy rico lo saltearé con guí guí es como una mantequilla clarificada también me aporta grasa y el repollo y el calabacín me están aportando carbohidratos entonces le pongo la letra tiene P proteína tiene G tiene grasa y tiene C tiene carbohidratos vale tiene color verde sí el calabacín y el repollo me dan color verde guay lo tengo todo vale entonces cuando montéis vuestros platos para que sean muy fáciles aparte de las proporciones tenéis que mirar que tengan los tres macronutrientes proteína grasa y carbohidrato y que tenga color verde si no tiene una de estas cosas os está fallando algo en el plato vale entonces aquí os he dado ya diez opciones de platos más todo el listado antes previo de todos los ingredientes y con sus carbohidratos para que tengáis o sea eso os da para miles y miles de platos súper fáciles de hacer ¿de acuerdo? mis indispensables y en este caso los que los productos que consumo de veritas casi cada semana os he dicho los huevos o sea yo como cinco huevos al día fácil entiendo que ya sabéis cómo cómo encontrar los huevos que sean ecológicos estos son los que siempre compro yo de veritas y es muy fácil entenderlo por el numerito o sea en veritas obviamente todo es eco es fácil pero si vais a otro supermercado no sé si se verá pero el uy se me desenfoca bueno el numerito que tenéis que mirar en el huevo es el número cero el cero es el eco es el bueno ¿vale? luego hay el uno el dos y el tres ya son de menos calidad eso quiere decir que las las pobres gallinas están enjauladas comen mal estresadas así que huevos del número cero ¿qué más? el vinagre de manzana sin filtrar y sin pasteurizar ¿qué quiere decir eso? que tenga madre que es esto que veis aquí que parece como que que está sucio no no esto es probióticos esto va muy bien para los que decíais entre estreñimiento consumir más probióticos ¿vale? entonces necesitáis que sea ecológico y que sea sin filtrar y sin pasteurizar ¿por qué sin pasteurizar? porque un vinagre de manzana pasteurizado pierde esas propiedades al pasteurizarlo se matan los bichitos ¿vale? ¿qué más? bueno aquí os he puesto un montón de productos el gui por ejemplo que es esa mantequilla clarificada las sardinas yo estos creo que me como una data estas a la semana me encantan porque llevan aceite de oliva de gen extra ecológico que es muy difícil de encontrar conservas con agobre ecológico normalmente están con aceite de oliva normal refinado o aceite de girasol tenéis conservas muy guays en veritas la bebida de almendra antes estábamos hablando de bebida de soja yo recomendaría esta que es en azúcar y las salsas chicas cuando os quedéis cortas de grasas meted salsas suelo ser muy tiquismiquis con las salsas y me las suelo hacer todas yo pero cuando encuentro una salsa buena esa va siempre siempre en mi despensa y este pesto es del ejercicio que hay o sea ingrediente número uno aceite de oliva virgen extra luego tira albahaca queso parmesano piñones sal marina y ajo es como que la hubiera hecho yo en casa entonces pues aprovechad que las salsas son una manera muy fácil de añadirle grasa sin tener que estar comiendo un platazo porque a veces ya con la que tú estás tan saciada que ya no puedes comer más ¿de acuerdo? estamos ya acabando vamos a los errores comunes y ¿por qué nos estancamos? porque nos pasa a muchas de hecho yo en estos cuatro años he pasado por momentos de todo uno no le temáis a las grasas creo que antes ha sido uno de los chicos que está por aquí ¿no? que ha preguntado si no estamos en cetosis y engordaríamos o no pues eso no le temáis a las grasas para poder entrar en cetosis si no será muy difícil y si no entráis estáis en ese limbo en el que no estáis quemando grasa ¿vale? comed suficiente proteína porque no queréis bajar cantidad de músculo queréis seguir estando fuertes no os olvidéis el color verde que muchas veces me veo platos keto que solo son bacon aguacate y huevo ¿vale? entonces no os olvidéis que los micronutrientes de las verduras son muy interesantes tomad electrolitos que al final es agua con minerales apoyaros del ayuno intermitente ayuda mucho a desinflamar y a entrar más fácilmente en cetosis ¿vale? porque en los momentos de autofagia cuando nuestras células se están detoxificando es un momento muy idóneo para que nuestro cuerpo entre en cetosis así que suelen ir de la mano hacete ejercicio y que sea de fuerza también ¿vale? o sea podéis combinar ejercicios metabólicos como HIIT el High Intensity Turbo Training con fuerza y podéis hacer algo de cardio si queréis también pero no nos pensemos que hacer solo zumba y caminar nos va a crear músculo no el cardio ayuda a quemar pero cardio solo se queda súper súper cojo seguir los ritmos circadianos ir a dormir a la hora que toca evitar la exposición a luz azul dicen que a la noche si te despiertas por la noche y te vas al baño y enciendes el fluorescente dicen esa luz te engorda y es así o sea nuestro cuerpo levantarse a medianoche y ese flechazo de luz hace que separen muchos procesos de pues de quema de grasa y demás reconectar con la naturaleza hacer grounding ir descalzas ir al fin de semana al bosque abrazar árboles evitar los disruptores endocrinos es decir fuera teflón filtrar el agua evitar microplásticos cambiar los tuppers que el tupper no sea el típico de plástico cambiar por tuppers de cristal evitar cosmética con químicos bueno intentad que todo sea lo más natural y libre de tóxicos posible porque parece que no pero eso os va a jugar en contra por muy bien que hagáis la keto reducir niveles de estrés no os obsesionéis por los números por favor la báscula ya os he dicho fuera y disfrutad de la comida si no disfrutáis de la comida no lo vais a hacer porque volvemos siempre a lo que nos hace felices y a mí la keto es de las pocas dietas por llamar la dieta que me ha devuelto el placer de comer y sin y sin estarme fustigando yo me como una panceta de cerdo y eso es que lloro de lo rico que está vale o sea disfrutad de la comida y ya terminando quiero hacer un apunte y es que yo que llevo cuatro años no casi cinco ya en keto me he dado cuenta que las veces que salgo de cetosis suele ser por los leones ¿a qué me refiero con león? me refiero a a esas tareas que nos ponen tanto estrés encima como si tuviéramos un león detrás a punto de comerlos y a eso me refiero con tu jefe te llama a las cinco de la tarde y te dice que necesita que le mandes ese informe antes de las siete tú pensando yo tengo que ir a buscar a los niños al cole pero y te empiezas a estresar te empiezas a estresar ey no se acaba el mundo o sea le puedes decir a tu jefe lo siento pero hoy en dos horas no te puedo hacer el informe te lo mandaré mañana porque ¿qué pasa? que nuestro cuerpo entiende como o sea este cortisol ese estrés lo entiende como si fuera una línea de muerte si nos si entendéis el inglés ¿no? el inglés deadline es como la fecha límite la fecha de entrega nuestro cuerpo entiende eso o sea entiende que nos vamos a morir si no entregamos ese informe en dos horas y nos genera tal ansiedad que eso nos saca totalmente de cetosis ¿por qué? porque cuando teníamos un león detrás a punto de comernos ¿qué hacíamos? teníamos que salir corriendo y con un nivel de precisión y de foco y de o sea que no había vuelta atrás y eso te lo da la glucosa por poco tiempo la glucosa y el cortisol están ahí para salvarnos la vida momentáneamente cuando nuestro cuerpo está en constante cortisol y constante estrés y constante ansiedad nos enferma porque se piensa que está muriendo cada día está muriendo cada segundo y eso no es vivir entonces mis épocas de estrés más heavy son las que acabo estando más inflamada menos en cetosis engordo más así que cuando digáis la keto no me funciona hay que analizar qué es lo que está pasando en vuestra vida puede ser estrés de trabajo estrés financiero estrés con la pareja gente tóxica que tengáis alrededor hay que analizar muy bien todo lo que está alrededor ¿vale? porque nuestro cuerpo tiene ese instinto de supervivencia como los árboles un árbol si os fijáis las épocas que no llueve mucho ese árbol empezará a caerle las hojitas muchas ramas empezarán a quedar como muy delgaditas como ya muertas pero ese árbol por dentro aún sigue teniendo saba ese árbol el tronco sigue estando fuerte y a lo mejor al año que viene volverá a florecer nuestro cuerpo es igual que estos árboles nuestro cuerpo cuando se siente amenazado ¿qué hace? protege nuestra parte más vital que es nuestro core nuestra parte central el corazón lo protege protege nuestro sistema digestivo protege nuestros pulmones ¿cómo lo protege? con grasita porque la grasita es lo más rico que tiene entonces ahí es cuando generamos esa grasa visceral que tanto odiamos y que tan nos puede enfermar pero es un mecanismo de supervivencia ¿y qué le pasa a nuestras hojitas? nuestro pelo se nos cae cuando estamos en momentos así las uñas se nos debilitan la piel se nos se nos escama tenemos amenorrea ¿por qué? porque en el momento en el que tu cuerpo está a punto de morir lo último que quieres reproducirse no vas a quedarte embarazada si estás con un estrés galopante porque no estás preparada para dar vida estás preparada para sobrevivir y ese es el problema de nuestra sociedad actual y del estrés constante en el que estamos por lo que os digo la keto en un estrés constante no os va a funcionar porque ese árbol ese cuerpo vuestro va a estar acumulando grasa donde no tiene tenéis que estar relajados o intentar los fines de semana desconectar haced vuestro yoga mindfulness lo que necesitéis pero hay que equilibrar muchos factores de vuestra vida para que la keto funcione y ya he cerrado he hablado de coches he hablado de ser millonarios he hablado de árboles ¿vale? resumen final tenéis mil recetas aparte de las que tenéis en las ideas que os he dado en los apuntes tenéis mil recetas en mi Instagram y en mi TikTok os recomiendo que si os han interesado el tema entréis en chicha en materia a través de mi libro que yo os lo cuento todo y nada keto sin complicaciones yo creo que lo podéis hacer con las proporciones del plato sabiendo qué ingredientes escoger y tengo una primicia y es que vamos a hacer un nuevo seminario porque ha sido tan apoteósico la recibida que nos habéis dado con este para preparar las navidades porque yo sé que nos preocupa bastante eso de ay madre navidades te voy a comer turrones y voy a comer panetones y me voy a saltar la keto y cómo lo voy a hacer pues vamos a hacer la versión keto sin complicaciones para navidades que va a ser keto sin restricciones así que ya os podéis apuntar lo estoy diciendo en primicia ahora por lo que podéis escanear el código ya vais a ser las primeras no os vais a quedar sin plaza y ya esta tarde o mañana o mañana ya lo va a anunciar el resto de gente para que la gente se apunte y ya está muchas gracias por todo muchas gracias Ari también voy a poner el enlace por aquí el chat para que si alguien no tiene facilidades para escanear el código pueda acceder clicando vale pues hay alguna pregunta sí dime antes comentabas que nos olvidamos de las 5 comidas al día que mejor 2 y preguntan en qué hora haces las 2 comidas ahí hay que ver cada uno qué horarios tenéis porque hay gente que me dice ostras yo soy enfermera y hago turnos de noche entonces tenéis que ver lo que os funciona en mi caso me funciona muy bien el ayuno por la mañana es decir yo me levanto no tengo no suelo tener hambre por la mañana y como mi desayuno desayunar también quiere decir comer y como a las 12 más o menos 12 1 y sobre las 7 8 de la tarde ceno ahí serían mis dos comidas pero hay gente que prefiere desayunar y comen a las 8 o así y luego a las 2 3 hacen su comida principal y luego ya se van ¿no? dormir y hasta el día siguiente hay que adaptarlo a cada uno sí que es verdad que no se recomienda cenar muy tarde eso sí también se recomienda que haya mínimo 4 horas entre ingestas para poder dejar el descanso digestivo y en general que sepáis que por la mañana la leptina que es la hormona de la saciedad suele estar como más activa por eso por la mañana no solemos tener hambre en cambio a la noche solemos tener la grelina alta la grelina es la hormona del hambre por eso solemos tener como ese a la noche en plan uy ahora me comería no sé qué os recomiendo no acostaros muy tarde porque si no la grelina es como un gremlin y viene y os dice come 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 no no comáis a la noche vale máximo a las 8 o a las 9 pero no comáis más tarde de eso y eso aprovechad que las hormonas ya os dicen por la mañana no solo no solo yo no suelo tener hambre pues normalmente es así y a la noche suelo tener más hambre pues ceno a una hora prudencial para que cuando me acueste aún la grelina no me esté pidiendo más comida también nos preguntan que dicen si hay entre dieta keto y dieta hiperproteica vale la hiperproteica sería como la Dukan no sé si la conocéis ahí no están poniendo grasa es decir tiras de proteína 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 como os he dicho la proteína se sintetiza como glucosa por lo que no sueles entrar en cetosis puede puede que entres en cetosis en general pues porque no estarás comiendo tanto o sea tendrás restricción calórica pero si tu cuerpo entiende durante un periodo de tiempo que le está faltando nutrientes es posible que entres en cetosis para empezar a sacar a utilizar tus reservas de grasa pero no se parecen en el sentido de que no es súper saciante la hiperproteica te da hambre y te falta grasa o sea es probable que luego el colesterol te suba pero porque tu propio cuerpo lo estará generando para compensar yo creo que hay que consumir grasa para poder movilizar grasa de forma natural vale también nos preguntan si keto es compatible con ozenpic a ver ozenpic si tienes diabetes y te lo ha prescrito el médico tira para adelante si no no necesitas ozenpic o sea ozenpic para la gente que solo lo utiliza como como algo mágico para perder peso para mí es un atajo no le estás enseñando a tu cuerpo a regular la insulina le estás dando un chute de algo que en teoría es exógeno es decir no le estás enseñando a tu cuerpo a aprender los deberes lo puedes combinar obviamente porque los dos van a hacer la misma función el ozenpic es un fármaco que lo que intenta es pues bueno equilibrar la insulina y tal pero si sigues comiendo glucosa y ozenpic no al menos ozenpic y keto si tendrá más sentido pero vaya yo soy muy partidaria de enseñarle a nuestro cuerpo a aprender la lección no soy de atajos vale también nos preguntan que qué piensas del CLA para reducir grasa visceral CLA lo desconozco no sé no sé lo que es si nos podéis explicar algo más no lo he escuchado no sé lo que es igual es otro fármaco como no utilizo estos fármacos no te sé decir también Isa nos pregunta que cómo introducimos los electrolitos electrolitos al final es te haces un litro de agua por la mañana le pones sal marina un poquito un chorrito del vinagre de manzana que hemos dicho antes o de limón y con eso vas bebiendo yo me hago un litro por la mañana de electrolitos y el resto del día bebo agua normal ya está vale y Pere Morina finalmente nos dice y al acabar una keto unas pocas semanas que se hace después quizá lo car para así mantener la memoria cetogénica en el cuerpo muy buena pregunta de hecho en el libro en mi libro tengo un apartado en plan vale he hecho keto y ahora qué ¿cómo continúo? estoy en keto toda mi vida hago una low carb hago keto cíclico no hay una respuesta para todo el mundo en mi caso me va muy bien mantenerme en keto barra low carb porque mantengo a raya mis adicciones de azúcar mis adicciones de atracones es una manera de controlar y de seguir teniendo yo el control de la comida vale es más un tema casi psicológico no siempre estoy en cetosis ¿por qué? porque el cortisol me saca me entra entonces normalmente estoy haciendo como una low carb tampoco estoy midiendo cada día los macronutrientes por lo que como de forma intuitiva si tú haces los platos que os he dicho antes y no los mides seguramente estaréis comiendo low carb y es perfecto que quieres hacer la cíclica es decir pues el 80% del tiempo hago keto y el 20% me salgo pues bien al final el fin de semana es un buen momento para saltársela con cabeza no te vayas al McDonald's cada fin de semana pero si un día te toca ir a un restaurante y te comes algo que no es keto pues disfrútalo o un arroz una paella pues disfrútala y eso también ayuda a seguir trabajando la flexibilidad metabólica porque si antes me quejaba de que nuestro metabolismo está totalmente atrofiado después de 30, 40, 50 años solo consumiendo glucosa si ahora de repente solo consume grasas también lo vamos a atrofiar entonces es bueno el que pueda oscilar fácilmente y eso se le llama flexibilidad metabólica que si un día tengo mucho cortisol y eso quiere decir que tengo mucha glucosa que la pueda sintetizar la pueda metabolizar y al día siguiente si vuelvo a entrar en keto metabolizaré grasas eso es salud metabólica vale y ya vamos a hacer la última porque nos pasamos un poquito de tiempo Pat nos dice no puedo con el sabor de las bebidas de agua y sal para el tema de los electrolitos ¿hay alguna otra opción? hay pastillas de electrolitos sí te lo puedes tomar en cápsulas pero al final lo que no te gusta supongo es porque solo lleva agua y sal por ejemplo el acuario son electrolitos pero lo que pasa es que llevan muchos aditivos pero métele un poquito de limón si haces como una especie de limonada y el toque de sal vaya yo igual estoy súper acostumbrada ya pero no sé si no te gusta pues en cápsulas no pasa nada vale si saqué alguna pregunta en el tintero nos podéis escribir a terra.veritas.es y nosotros le podemos hacer llegar la pregunta a Ari para que la pueda responder por correo electrónico y nada ¿quieres decir alguna cosa para acabar el taller Ari? nada que estoy muy agradecida por todo el interés la verdad que cuando hay tantas preguntas eso me motiva porque quiere decir que hay interés en el proyecto en la alimentación en todo lo que estamos haciendo así que soy estoy muy feliz de estar aquí con esta súper comunidad y lo dicho nos vemos en la próxima con el tema de navidades vale ah y acordaros que habéis recibido un cupón de 5 euros que os lo ha dicho antes Andrea para para ahí bichear la web de Veritas que tienen cositas muy muy guays y nada muchas gracias perfecto pues muchas gracias a ti Ari por impartir este taller y todo tu conocimiento la verdad es que ha estado muy ha estado muy bien explicado y muy completo y también muchas gracias a todas las personas que os habéis inscrito en este taller y a todas las personas que lo estáis viendo en directo y lo vais a ver en diferido recordad que como ha dicho Ari hay un cupón de 5 euros de descuento en compras en nuestras tiendas físicas y en nuestra tienda online con compras superiores a 40 euros el código de descuento os los hemos enviado esta mañana por correo electrónico mañana os lo volveremos a recordar con el enlace de la grabación y también lo hemos puesto por aquí el chat nada estoy viendo los comentarios de gracias por el taller muchísimas gracias pues gracias a todas vosotras y esperamos veros en los próximos talleres gracias muy buenas noches adiós adiós gracias gracias gracias